Música Duelo de necesitados en Fuencarral entre Santa Ana y Villaviciosa, ambos conjuntos, que no acaban de arrancar en este inicio liguero, en un partido donde faltó fútbol, faltaron los goles, pero donde ambos conjuntos tuvieron ocasiones para haber desequilibrado el marcador inicial. La primera oportunidad fue para el Villaviciosa en el minuto 9 de partido. Primer acercamiento del cuadro visitante, saque rápido de falta, balón al interior del área y el remate que lo acababa atrapando Ruiz Pérez. En el minuto 34 llegó la primera oportunidad para el Santa Ana. Nació de un saque de esquina, el balón colgado al interior del área y Pope, que lograba atrapar en el mano a mano. En el minuto 40 de nuevo el Villaviciosa, que tuvo la oportunidad de adelantarse. Tras botar un saque de esquina el balón se quedaba muerto y el remate de Moreno se marchaba alto. En la segunda parte, el conjunto local que tuvo más ocasiones, de hecho de ellos fueron las dos primeras muy claras en el minuto 50. Doble oportunidad, primero con ese disparo de Luis, desde fuera del área que tocaba Pope para despejar. En el saque de esquina posterior, Oscar asistía a Galeano y su disparo se iba a marchar alto. Vemos ahí la asistencia y el disparo alto por muy poco. La réplica la iba a dar el Villaviciosa en el minuto 65, con ese buen balón robado por el conjunto visitante en el centro del campo. Y la contra de Marco fallaba en el mano a mano enviando el balón desviado. En el minuto 74 de nuevo oportunidad para el cuadro de César Méndez. Internada por la derecha, balón al interior del área y el rechace que lo aprovechaba Luis, pero su disparo se iba desviado por muy poco. La última oportunidad, esa que veíamos en ese saque de falta botado por el Villaviciosa que se paseaba por delante de la puerta de Ruiz Pérez y con la que se llegaba al final del partido.